Claro, Macuco Gallardo, tuvimos una gira por Tarapoto, Juancui, Yurimaua, y bajando de Yurimaua fue que nos asaltan, nos asaltan al grupo, y he visto a Macuquito en el suelo, le robaron todo, le hicieron pasar un mal momento, sufriendo él con su mal que tenía, y de ahí, a raíz de eso, es el que viaja con emergencia y con urgencia a Francia, me acuerdo que él me llama de allá de Francia, porque aquel contacto que tenía conmigo acá, que era este, Fran Flores, Él me llama un día, me dice, Macuco va a mandar una música, va a formar vuelta a la orquesta, ha hablado con Camanca, prepárate, pues yo justo, después que termino, que él se va a Francia, pues han pasado por un gran tiempo, yo he entrado a trabajar vuelta con la leyenda Y antes me viene, ya después me avisan, pues que, después del primero de mayo de ese año, que no recuerdo exactamente qué año fue, me dice que había fallecido Hablando ya, estamos hablando de Macuco, ¿Macuco pertenció a los Kim, me dice? Sí, Macuco, ¿qué recuerdo de él? ¿Qué año más o menos entra Macuco? Porque ya estamos hablando de Macuco Ballardo, ya que tocamos el tema de Macuco Ya, en la época de los 90, en el 90 fue el que entra Macuquito, con César Saavedra, entró Ah, entran los dos, entonces, ¿y qué tiempo, y empiezan a cantar? ¿Qué tiempo cantan acá? Bueno, ellos están como dos meses, tres meses, poco tiempo, poco tiempo, porque en ese entonces yo tenía cargo en grupo Ah, sí, sí, yo asumí la dirección de la orquesta, de los Kim, y yo la he tenido como ocho años Ah, ya que bueno Antes de los 95, yo tengo una anécdota justo de ellos, porque Macuquito ha sido una voz representativa de Armonía Claro, pues si estaba en los Kim, pues era un honor tenerlo ahí como bastante Claro, claro, y tocamos en Talara, de San Pedro, me acuerdo, de Armonía, tocaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, en realidad Y nosotros teníamos acá, pues, también tocando para San Pedro Ya Carnavales Carnavales, y por ahí como que le hicimos la pelea, porque de Armonía, en verdad, casi en esos años había subido bastante Claro, ya sabes, con Pedro Mundo Vendas Sí, sí, y me acuerdo que ese baño lo hizo, Telipasos estuvo, creo, ahí ¿El de Armonía? Sí, Telipasos no, sí, Telipasos fue Bueno, la cosa es que por ahí la gente más bien lo comenzó a traer por el lado del Macuquito Ah, claro Y ahí le hicimos por ahí pelea Entonces que en los carnavales los bandos son a muerte, verde con el rojo Dos o tres meses estuvo con nosotros Macuquito Ah, qué bueno, ahora estamos hablando del por qué los King empiezan a decaer Y me hablan del año 90, ¿cuánto empiezan a ustedes? 95 El 95 fue, prácticamente, que dejaron de operar ustedes en el mercado, ¿no? Mi padre toma la mala decisión de alquilar el equipo, justo en... ¿Para una feria? Sí, en el año 95 fue alquiló ¿En la Feria de los Reyes? Sí, los Reyes alquiló todo el equipo durante todo el mes ¿Y ahí prácticamente usted estaba... Ahí ya, nosotros quedamos... Lógico, nosotros como dueños recibíamos Del alquilero Claro, y cuando viste a ver que estaban bien, pero ya el... Personal, el resto ya no... Comenzó a... Sí, pero el personal los... Empezó a dispararse por todos lados Sí, o sea, fue una mala idea Bueno, la idea nosotros tomamos en una manera simple, pero bien dañina a la final ¿No se dieron cuenta de lo que iba a ocurrir? Claro, nada, nada Decían, no, ya con eso no estamos... Hay que descansar este mescito, hay que descansar eso Hicimos, no había... No había... No había los músicos, ya se vino con los jugadores... Vino la idea ya de... Ya, el otro factor era de... Usted me habla de los sonidos musicales, ¿no? Que prácticamente reemplazaron todo, porque era como una orquesta andante, porque tenían bailarinas, tenía animador y... Y prácticamente la música de moda, ¿no? Y eso era dos años, casi antes ya venían con los sonidos Ya venía, ¿no? Sí, sí, venía la guerra ya Sí, ¿no? Y había gente que había hecho buena inversión Porque estaba... Hablábamos de Paquito De Paco... ¿Cómo se llama? Paco de Lucía Paco de Lucía Hablábamos de la Chipetería García ¿Cómo se llamaba la Chipetería García? Porque con eso bailaba yo también Music... Star Music Star Music, sí Claro, sí, recuerdo Y su equipo de ellos era el doble casi de nosotros Sí, por supuesto Sí, fue una inversión Por eso es que ahí viene que... Nos chocó Era como estar en una orquesta, pero sin músicos Sin músicos Pero con más bulla también Más bulla Y bailarinas así No se lanzaban, ¿no? Sí Bailarinas, animador Sí Claro Y todos los eventos eran con ellos Y es más, pues ellos nos tocaban 5, 6, 7, 8 horas Se seguían... Podrías arreglar al final, o sea, para seguir, ¿no? Sí No estabas trabajando con recurso humano, músico, de trayectoria Estabas hablando con dueños de un sonido, ¿no? Y un animador que era el más importante Y las bailarinas, nada más, sí Podrías continuar más horas Ahí se... Ahí se... Les ve y qué sé yo, ¿no? Ahí estaba Luchito San Cuarta Carmen, creo Sí, por allí estaba Luchito, pues en sus... ¿Qué son sus pininos? Pinino En animación y todo, porque... Muy bueno Luchito En ese sentido, en radio... Ahí se vieron buenos, este... En radio, en discusión, es muy bueno Luchito Desde el 6 de aquí, esta es la parrandita del sabor Con los kings internacional De tanto que te quiero estoy llorando Sufriendo inmensamente porque me dejas No tienes corazón, no tienes alma Me clava sin piedad, dudando ardiente No tienes corazón, no tienes alma Me clava sin piedad, dudando ardiente Y a seguir gozando con los kings internacional Mucho tiempo te esperé porque te amaba Pero esto no recuerda sino al contrario Bueno y que más sobre tu trayectoria Ya después de haber participado en la Orquesta América Me faltaba también otro grupito que también estuve trabajando muy buenos años Con buenas personas Era con el grupo del señor Chamba Un grupito de Piura Que también, Don Pedro Chamba Su hijo también tocó guitarra Muy bien guitarrista, Luchito Chamba A finales de 2005, en noviembre me invita al señor Luchito Imaná A grabar su primera producción Ah ya, ya Grabe con él, me pagó mi grabación Me invitó a formar parte Desde el mes de noviembre para participar con su orquesta Pero como yo estaba trabajando con Con la leyenda Casi no No, 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 no lo teme en serio Más bien al final, justo en el 2006 A comienzo del 2006 Yo entré a trabajar con Luchito Imaná El 2000 El 2006, un 3 de enero Ingresé y arrané con él De ahí estoy hasta la actualidad con él ¿Hubieron momentos donde ustedes Como que le daban duro a los grupos piruanos de la arena? ¿Qué año fue? Porque no tanto duro No, pero por lo menos hacían La competencia era ahí Era ahí O sea, no eran más que ellos Yo recuerdo, claro Yo recuerdo algo Yo soy bien amigo de Walter Lozada Ya Teníamos contacto casi cuando yo dirigí el grupo Ah, ya Este, conversábamos, ¿no? Y una vez los visité Tocaban en Santa Teresita Pues había grabado Armonía No me recuerdo los temas Y me decía Oh, Alfredo Pues te quedas con Luchito ¿Por qué no grabas, compadre? Mira, cayó Lógico Y Walter es todo un tiempo Ha sido una persona bien activa Una buena persona Ah, te incentivaba Que con Luchito Sí Que debería grabar Me dice ¿Por qué no grabas? Y de ahí Que buena actitud, ¿no? La de Walter Sí No, Walter siempre ha tenido eso Siempre ha tenido querido O sea, él quería que Como que le había agarrado cariño A la competencia de los chicos Sí Porque siempre tenía mano a mano Claro, claro Y querían que los chicos Se quedaran atrás Manteníamos un mutuo respeto A pesar de que Ellos quizás Tenían un poquito más Y era un hombre siempre También apegado Inclusive al cambio De esos equipos Claro Al igual que Agomarina Porque también He sido una bella persona Con bien, bueno Hemos mantenido una amistad Con Mayun Con José Con Tio Inclusive tengo un video Con ellos Se los hice llegar Con un disco una vez Porque ellos Amenizaron Cuando yo tenía cargo Grupo Amenizamos un baile Por aniversario De la orquesta Tuvo armonía Tuvo Kike Antón Kike Antón y su grupo Y estuvo Aguamarina Ellos en manera bien Desprendidas Se presentaron Como cuando Ni un real Me acuerdo que ahí Walter Lozano Tuvo la amabilidad De ser en los equipos Y Aguamarina También vino Para que Hice mi aniversario Bonito Que le hicimos Al local De la policía De la investigación Y entonces Esa actitud Siempre la tendría Muy buena Por parte de ellos Walter Para que Me dice Alfredo Graba hombre Graba Si te es Por la pura Te quedas Te quedo Comparito Me preocupé Ahí fue donde Grabamos los corazones Ahí nos preocupábamos Grabamos los corazones Y nos damos una levantada Y yo me recuerdo También bien Cuando tocamos En una fiesta Tocaron una fiesta Aquí Cuando la feria Le hicieron En la mota También pasaba Lo mismo Y yo le digo Walter ¿Y por qué te quedaste Tú que me aconsejas Y conversamos No recuerdo Bien el año Exactamente Pero Era el 1090 Por lo menos Cuando Marín Grabó Un Un play Me acuerdo Que él grababa En mi propesa Y dieron una levantada Que ya Marín Ya Lo debieron Ya lejos Lo debieron Para alcanzarte Ya nunca Aunque nunca Siempre ha tenido Su estilo Y como yo le digo Ahora a varios De mis amigos Armonía Tiene algo Más música clásica Creo que Cualquier grupo Claro Armonía Es Es de Guamarena Sí Posiblemente Haya sido El 75 Hasta el 80 La época Donde más Ustedes En qué época Ustedes fueron A partir del 80 Para adelante Ah ya Sí Para nosotros Hacemos sido El 76 Nos adivinamos De Ecuador Ah sí Saliendo Saliendo Sí Sí Nos adueñamos De Ecuador Hay bastantes En el Ecuador Traspasaron todo Todo el Ecuador Imagínate que Rotary Club era Del Club de Leones También De Ecuador Del Ecuador Éramos nosotros Siempre los que participamos Qué bueno O sea Ustedes prácticamente Dominaron Ecuador Claro Cayamanga Catacocha Para ellos Escuchaban la música Peruana Lo que él tocaba Ellos Para ellos Era una novedad Y era algo bonito Eso es lo que tocábamos Allá No tocábamos Ecotriana No, no, no Tocábamos Los nuestros Los nuestros Recuerdo Que un año Llegamos a Cariamanga Y tocábamos Una cumbre De los Paquines Cascabel Ah ya Cascabel Y Llegamos Y Ese Ese coliseo Estaba lleno Qué bien Y como esas anécdotas Hay aquí Hay de aquí Como hemos tocado En el Perú Aquí en Piura En Piura En la edad es normal Nosotros llegamos a tocar Y más bien La gente nos ayudaba A extraer el instrumento Para comenzar a tocar ¿De qué año Exactamente? Para poder ubicarme En los años Yo De 76 76 Año Estamos hablando De fechas Antes de Armonía Antes de Aguamarina Y antes de Cantarito De Oro ¿Llegaron a Chilayo Ustedes? Sí Yo digo A Lupe Hasta Lima A Llanca A Lima ¿Qué año Llega a Lima? A Lima también El club Club Suyana Sí, claro La colonia Suyana La colonia Suyana Suyana Sí, más o menos En los 80 ¿80? 1980 1980 Sí O sea, ustedes han llegado Mucho más antes Que muchos grupos Piuranos Sí, sí Mucho más antes Bueno, por la antigüedad También De ustedes Sí, sí Chimbote ¿Llegaron a Chimbote? Chimbote No, no Guadalupe Digamos Máximo Guadalupe ¿Han llegado tu tío? Tampoco Chiclayo De todo lo que es Chiclayo Y de ahí Guadalupe De ahí todo lo que es la región ¿El 75 era un furor acá en Suyana? Sí Todo el norte Todo el norte Había meses que descansaban Nomás tres Tres, cuatro días Nada más Nada más Y dígame ¿Dónde tocaban ustedes? ¿En qué locales Acá en Suyana? ¿Qué locales recuerdan? La Confederación Modera Estupamaru Estupamaru El Coliseo La Liga de Vole Poliseo La Xpeed Coliseo de Xpeed ¿A quién vía vista? Vía vista El Salón de la Merced La Merced Cautivo Casinos Casinos Oficiales ¿Qué era ¿Qué es lo que recuerdan ustedes Según las conversaciones De niños De jóvenes Que hablaba con referencia A la música De tu señor padre? Él integró un trío criollo ¿Un trío criollo, no? Sí Él integró un trío criollo Él tomó una decisión Muy difícil Me imagino En ese tiempo para él Pero fue arriesgado ¿Quién? Mi padre Ya O sea, él era militar del ejército Ya Y él renuncia a su trabajo Del ejército Para formarnos Dedicarse Para dedicarse A que por qué sea Se desbira Pide su baja Y estando bien Estando ganando bien ¿Qué grado tenía? Era su oficial de tercera Que ya tenía que ascender A otro grado Y deja de ascender Por un saludo Su oficial de segunda De segunda ¿Qué edad tenía él? ¿Unos 40 años por lo menos? No Tenía 30 Porque tú tenías 16, ¿no? 17 17 Pero él se retira Cuando tenía 20 años 40 años 40 años Sí, 20 años ¿20 años se pide Se retirar 40 años? 42 42 años se retiró Con los amigos No creen que ser Inclusive lo estaban Mandando a una Especialización A Alemania Sí Sí, lo mandaban Porque él es Pedrita Pero él apostó Por la música Apostó Sí Y yo pienso De que lo que hizo El señor padre Fue algo que hasta ahora Nosotros los suyaneros Debemos agradecer O sea, esa decisión Ese sacrificio Que él hizo No fue vano Porque ahora nosotros Los que conocemos Algo de música Los hinchas de la música No solamente los suyaneros Estamos hablando ya De la región Piura Por lo que yo estoy Escuchando de ustedes ¿No? Ustedes inspiraron A otros piuranos Ustedes hicieron Competencia Y hicieron que creciera La música a nivel regional Y por ende A nivel nacional Y esa decisión Del señor padre Yo creo que Dio frutos En el tiempo ¿No? Porque no No renunció Para crear una orquesta Que durara Una agrupación Que durara 3, 4 meses O sea, duró Mucho tiempo 24 años Y creó Trascendencia Como yo hablé Con Coqui Álvarez Este Es la agrupación Tesullana De todos los tiempos Lo dijo Coqui Álvarez Que nunca perteneció Pero que ¿No? Tuvo esa Sí, sí Se desprendió De las agrupaciones Que a la cual Él perteneció Y dijo ¿Quién eran los Quíens? ¿No? Y los Quíens Es la agrupación De todos los tiempos De Tesullana Y es la que representa Es la orquesta Símbolo La agrupación Símbolo De la Perla de Chira Con respecto A la música tropical Estamos hablando De la decisión Del señor padre No fue vana ¿No? Parece que Fue un visionario En el tiempo ¿No? Y a Afonso Que tenemos que Cazarlo De una otra Tenemos que Agarrarlo ahí Y dejarle Su gran negociazo Que está ganando Más que el músico Está ganando Más que tú ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que salga? ¿Qué quieres que me ría? ¿Qué quieres que me ría? Cuando una manta triste No me hace ni cara ¿Qué quieres que me alegre? Que no te das cuenta De ese cariñito De lo que me gire Son palabras que me lleven ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que salga? ¿Qué quieres que me ría? Cuando una manta triste No me hace ni cara La Feria de San Clemente Es el 22 de noviembre Es el Día del Músico Y en esa Ya nos habíamos Perinizado Tocar todos esos compromisos Había dos clubes Que decían Cada uno hacía un baile Tres, cuatro, cinco años Tocamos para el mismo club Que los contratos Conforme terminamos En este año Ya les damos un adelanto Para el compromiso El próximo año Ustedes estuvieron triunfando En Ecuador En el primer año Salió todo fuerte Ustedes hacían un setentero Se puede decir Setenteros Ochenteros también Han arrasado con todo Dos generaciones Y como se dice Han estado bien No han estado A media caña Han sido los primeros No claro Aquí salían competencia Bastante muchos grupos Salían acá Y lo primero que hacían Es Un mano a mano Y los manos a mano Bueno ¿Cómo eran los manos a mano? Claro Antes se acostumbraron A hacer horas cada uno Una hora cada uno Una hora cada uno Y los que moran Tocan dos horas y media Otra dos horas y media Y dices que había jurado Todo, ¿no? Había Cuando había concurso No, yo Yo, claro Anterior no eran los manos a mano Había un premio Para Para el concurso ¿Para la agrupación Que ganaba? La agrupación que ganaba Había jurado Claro Y eso de los manos a mano Era Era un factor Para que la música La cumbia Se encumbre Porque había competencia ¿No? Competencia Ahora no Ahora los grupos Tocan porque El pasado En una supuesta fama Pero que No hay competencia Pero en ese tipo Sí Había mayor esfuerzo Había mayor esfuerzo Frente a la desventaja De la tecnología De la calidad De los músicos Era mucho mejor Frente a la desventaja Porque ahora La tecnología De ellos Bastante En afinación Todo eso Claro Ahora hay ingenieros Sonidos Exactamente Ahora estamos usando Dos teclados Una laptop Sí Exactamente Ya con el tiempo De no haber ni músicos Pero en ese tiempo Era todo artesanal Todo era manual Todo era Sí, directo No había nada de La grabación de mimas Ahí no había que repite Este, vas Graba nomás El ritmo Ahora tenía que tocar Lo límite De principio a fin Era una entrega total Y se plasmaba Porque a la hora de tocar Se tocaba Igual Inclusive Tenía problemas Porque Hay sitios que nos decían Ha puesto un disco Ha puesto la cinta Dicen No son ustedes Sí Cuando pararon Una vez En la guaca Bueno Sí Llegó al punto De coger la mano De coger la mano Que dejaron de tocar Entonces los cogeron Si es la grabación Es la grabación Pero no Buscábamos nosotros Que en la perfección Como era igual A la grabación No había problema No es como ahora Porque yo escucho Un cantante Ahora se digitaliza Mucho Entre el disco Y la producción Y el vivo Hay una Hay un Muy instante Una gran diferencia Pero antes Como ustedes manifestan El por qué Ya se entiende Que cuando uno iba Se parecía al disco Es porque Ustedes prácticamente Grababan Al igual Que en el que Igual Claro No había interrupciones Nada Nada Qué bien Qué bien Y eso es lo que Ustedes están contando Es cierto No solamente en ustedes Sino en muchas orquestas Ya es En el pasado En muchas orquestas Sobre todo En los sitios De sierra Donde la gente Es un poquito Sí Que menos Siempre está la defensiva Que los están Estafando Sí Exactamente Eso ha pasado No es la primera vez Que me cuentan esto Pero ya es Lo que ya Ustedes han hecho Ya es demasiado Ustedes ¿Qué? Después de que los paraban Se daban cuenta De que Estaban tocando Y él le cogían la guitarra Cogían la mano Le cogían la guitarra Y que Obviamente que se paraba La música Se paraba la música Se paraba la música Pero Se esperaban que la música Siga Pero Se paraba el instrumento Ellos siguen tocando Sí Se paraba el instrumento Pues Sí Y Se daban cuenta Recién que eran Ustedes Estaban tocando Ya bajaban Ya Esas varias oportunidades En varios sitios En varios sitios Para nosotros No era como ahora Que se toca Ahí nomás Tan ahí No En el caso De la guitarra Como la primera guitarra Yo como bajo Hacíamos boom En los teatros ¿No? La guitarra en espalda La guitarra acá Yo vi bastante cosas No solamente Un show Un show total Un show total Claro La representación Inclusive Mi padre cuidaba Con dos personas A los costados Para que no se nos acerque La gente Porque a veces No Teníamos seguridad Teníamos seguridad O sea Eran una sensación Ustedes Eran como un grupo Rockero de moda Donde tenían sus fans Exactamente Pero los criollos Los criollos Eran los Los Rolling Stones Sibianas Cuando salíamos acá Seían a pasear Pucha Que nos buscaban Los King Los King Hasta ahora Si no Hasta ahora Los Ben No claro Gente que Yo tocando con Luchas Sin manada Oye Los King Luchas me dicen Paisano Con Tony Una vez tocando en tú Oye Los King Lo importante es que Las nuevas generaciones Los jóvenes Sepan quién es usted Porque si les pasa la voz Los pasan la voz La gente pierde Baja el cuadro para arriba Claro Y ese problema Disculpa que me corto El problema Cuando hemos querido Sacar el grupo Nuevamente Claro Porque la mayoría De gente adulta En la que se acuerda Los muchachos No es que Palabras finales Palabras finales Estimados amigos Para la hinchada Finalmente Bueno Bueno Te agradezco mucho Sinceramente De todo Mi trayectoria Que tengo Primera vez Que nos hacen Una entrevista Primera vez Que nos entrevista Alguien que Busca recantar O no Busca recantar La tradición De la música Y te agradezco Y te agradezco Mucho personalmente A nombre de mi semana Que nos estamos aquí Tenemos mucho que contar Va para una segunda entrevista No solamente Musicalmente Es una deuda De como ha pasado Hasta un accidente Hemos tenido también Y la gente poco sabe De eso El estrés Que hemos tenido Trabajando Y esperamos Como tú dices En algún momento De repente Se pueda Un remember Un reencuentro Un reencuentro Para que la gente La generación Que nos vio tocar En nuestro tiempo De repente Nos vea Ya con los adultos Que somos Y yo creo que Sería algo bueno Para ellos Claro Gracias Gracias Arturo Maestro De igual manera De igual manera Te agradezco bastante Jaime Que hayas tenido Esa amabilidad Sería algo bueno Porque Hay mucha gente Que no recuerdo Y Igual Yo siempre Seguiré Participando En la música Es algo Que me inquieta Bastante Claro Y ojalá Que haya una segunda Oportunidad Y comprometerme A invitar Ojalá Tenga la oportunidad De tener a mi hermano Que está en Lima A Nalo Pero si voy a comprometer A mi señor padre Y a mi hermano Alfonso Para que Formen parte De estas cosas Que Que Rescatan Lo que en verdad Que haya sido Para mucha gente Que no sabe De nuestra historia Claro Listo Para esto Para esto nuevamente Jaime Gracias también A mi amigo Lucito Zapata Carmen Que sé que él es El vínculo En esto Claro Muchas gracias Para el Perú Y América Los Kings Internacional De Suyana Y la Pumbia Oyuni Hola amigos Soy Alfonso Ancajima De Los Kings Internacional Y nuestra música De ayer Hoy Y de siempre Se escucha solamente aquí En Mi Reina Tu radio De recuerdos Mi Reina Rico sabor Para la Región Los Kings Internacional Y la Pumbia Oyuni Rosano Mi Reina Y la Pumbia Para que goce mi gente El Perú en pleno Con amor Los Kings Internacional ¡Wepa! 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 Gracias.